Cortar es, a veces, una decisión urgente. En muchas ocasiones, implica renunciar a la forma acostumbrada de las cosas, para dar paso a nuevas formas. Cortar es, hasta cierto punto, separar lo útil de lo que ya no sirve. Es desprenderse de partes que tal vez apreciábamos, para descubrir el extraño pero agradable privilegio de andar más ligeros en la vida. Cortar supone una transformación, un cambio en todos los sentidos. Es, de cierta forma, un nuevo comienzo. Cortar supone una transformación, un cambio en todos los sentidos. A veces, cortar es un reto, pero ¿te ha pasado que te cuesta trabajo decidir el momento de romper con algo? ¿Eres de los que se piensan las cosas antes de hacerlas, o de los que son más impulsivos? Si entendieras que es preciso cortar con algo de tu vida, ¿tendrías el valor de hacerlo? Vamos avanzando, y conozcamos a los protagonistas de esta historia. Hoy, en Con la Bici Andando, la historia nos llevará a un lugar donde cortar es lo más importante, pero se hace para encontrar la belleza. Mi nombre es Reynaldo, Reynaldo Travieso, y vivo aquí en el Cerro, pero soy natural de Pina del Río. Llevo trabajando aquí en este lugar nueve años. ¿Sabes? Que conocí a mi colega, Raybel, hace alrededor del mismo tiempo que llevo aquí, quizás unos seis meses después. Mi nombre es Raybel Collera Blanco, soy también de Pina del Río, y llevo diez años viviendo aquí en La Habana, la cual vine porque mi hijo mayor nació con síndrome Down, y para su mejor desarrollo vine para acá para capitar. Hola. ¿Cómo te puede? Bien. Muy bien. ¿Y tú, cómo ha pasado el día? Bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Hace un tiempo atrás, éramos una familia que teníamos muchas diferencias entre nosotros como esposos, como matrimonio. Teníamos varias discusiones, varias, no sé, desacuerdos entre nosotros por situaciones ajenas al hogar. Pero un día, cuando nos mudamos acá a La Habana, por el problema de mi niño mayor, mi esposo empieza a trabajar en una barbería en el casino. Allí conoce a un barbero, que es el que trabaja con él, que siempre le hablaba de Dios, pero mi esposo lo que hacía era reírse de él. Él me comenzó a hablar de la palabra de Dios, porque él es cristiano, llevaba muchos años en el evangelio, pero yo ni caso le hacía, porque estaba en otras cosas que para mí era mejor que lo que él me hablaba de Dios. Él me invitaba a la iglesia y yo lo invitaba a la disco. Y yo le decía, vamos conmigo, muchacho, para que tú veas cómo tú vas a cambiar y tu vida va a ser transformada. Y claro, ¿no te ha pasado tan bien? De repente aparece alguien en nuestro trabajo, en nuestro círculo de amigos e incluso en nuestra familia, que parece dispuesto a hacerte la vida más difícil. Pero es mi amigo y hermano actualmente, pero no era así al principio. Comencé a hablarle algo acerca del evangelio y él más bien lo que hacía era reírse del evangelio. Incluso con los colegas que se sentaba, hablaba más de mí. Por ejemplo, yo ponía Radio Ciclopedia para poder tener un ambiente mejor aquí en cuanto a una música clásica. Y él, para poder compartir conmigo, puso reggaetón en otro radio. Eso nada más se le ocurre a quienes ustedes saben. Mi vida no era mi vida, era la vida de Satanás. Y era quien me utilizaba como un instrumento para hacerle la vida a un yogula, como se dice aquí a los cubanos, para amargarle la vida a él. Cuando él trabajaba y yo trabajaba con mis clientes, él me hablaba de Dios y nosotros nos burlábamos, nos reíamos. Hasta que un día oré y dije, señor, no me es posible. ¿Lo vas a quitar a él o me quitas a mí de este lugar? Esa noche oré en mi casa y casi llorando. Déjeme decirle que fue tanta la presión que tenía en este lugar. Que ya no me era posible que aún me pasé por un estado depresivo casi de un año completo. Pero Dios es un Dios de amor, el cual siempre y cuando vengamos arrepentidos de las cosas mal hechas que hagamos hecho, él nos da el perdón. Ese es el amor que solo da Dios y que solo lo conocemos y lo experimentamos cuando nos ponemos a sus pies. Déjeme decirle, al otro día cuando llegué aquí me dijo, tengo que decirte una cosa, quiero que tú me expliques algo de la Biblia. Le dije, señor, entonces es el momento tuyo. Ahí fue cuando yo aproveché y le conté del gran plan de salvación que Dios tenía para con él. Él aquí a la casa nunca vino hablando de Dios. Nosotros salíamos y paseábamos en la vida normal que llevábamos. Nunca mi esposo había hablado aquí de Dios. Luego de varios años cuando decidimos tener el segundo niño, ya nuestra familia fue como que cambiando un poco debido a que ya mi esposo como que estaba escuchando más las cosas que Travieso le decía. Un día llegó, no mira Travieso te mando un cursito de hogar feliz para que lo hagas. Cuando nace nuestro niño más pequeño, un día Travieso le propone a Raiver que vayamos a la iglesia a presentar el niño. Él tenía a su niño recién nacido y aproveché y le dije, ¿por qué no lo presentas en la iglesia? Le dije, tremendo, lo voy a presentar en la iglesia. Presentar a un niño en el templo, ¿por qué esto puede ser importante? En los tiempos bíblicos se hacía, pero ¿por qué debe ser bueno hacerlo para las familias hoy? Quizás para Raivel al inicio fue solo una propuesta, pero lejos estaba de saber el impacto que esta decisión tendría para su familia. Mi esposo me lo propone y yo le digo, bueno, está bien, vamos. Pero no muy convencida porque realmente no... Yo no conocía nada de Dios, yo decía que yo creía en Dios, pero a mi manera. Yo no iba a la iglesia, no iba a ningún lugar, lo mío era la casa nada más. Acepto ir con él y presentar al niño más pequeño de nosotros. Fuimos, presentamos al niño y realmente fuimos para quedarnos, llegamos para quedarnos. Al principio yo veía los cambios de mi esposo y yo decía, yo decía para mis adentro, esto es una maraña de él, como siempre me hacía. Pero bueno, gracias a Dios no fue así. Y nos pusimos de acuerdo en hacer una cosa, yo voy a quitar ciclopedia y él va a quitar reggaetón y vamos a comprar un televisor y vamos a poner música cristiana de aquí en adelante. Y entonces, ¿qué creen que pudo pasar? Ya les digo, cuando una persona decide y deja que el Espíritu de Dios habite en un espacio, las bendiciones y el cambio comienzan a inundar a todos los que visiten ese lugar. Hace aproximadamente 10 años que yo estoy en esta barbería, me hice cliente de Raibel, no creía al principio en sus cuentos. Yo decía, bueno, de la forma que tú eras a como eres hoy, solo me puedo convencer yendo donde tú estás y creyendo un poco en que es verdad. Él tiene una familia muy linda, él lo explicó, yo también tengo una familia muy linda y por ciertos problemas de salud que tuve que se los fui contando a ellos. Ellos me decían, bueno, con tu fe, con nuestra ayuda y un templo puedes mejorar muchas cosas. Y así fue, he tenido clases, me siento bastante convencida, no hay que convencerme más. Y estoy en espera de un bautizo que pienso, pues, hacerlo bien bonito. Hoy aquí, en ese televisor, se alaba el nombre de Dios, oyendo música cristiana. Donde hay personas hoy, todavía, que están uniendo a la iglesia y preguntan por qué no siguen poniendo música cristiana. A veces hay días que no la ponemos. Por supuesto, hay que oír noticias para estar informados y demás. Pero así es como Dios obra. Cuando esperamos y esperamos hasta el momento que Dios determine. Hoy entiendo por qué fue que Dios, después de cinco años, hizo una maravilla. No simplemente muerta. La va a seguir haciendo con hombres y mujeres que vienen a este lugar. Gracias a que Dios tocó el corazón de mi esposo. Mi esposo me habló a mí. Fuimos los dos juntos a la iglesia con nuestros niños. Estudiamos con Travieso y su esposa. Y tomamos la decisión de bautizarnos todos juntos. Nos bautizamos él, su hermana, mi sobrina y yo. Los cuatro decidimos bautizarnos. Seguimos yendo regularmente a la iglesia con nuestros hijos. Yo le doy gracias a Dios porque llegó a mi vida y me quitó la venda para poder verlo a él. Dios fue transformándolo. Fue haciendo el milagro en él. Fue cambiándolo. Y en nuestra casa, que antes era una casa, simplemente ahora, gracias a Dios, hay un hogar. Hoy le agradezco al hermano que me hubiera hablado de Dios. Y de lo único que me arrepiento no fue haberlo conocido antes. Y verme entregado antes. Hoy soy miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Yo y mi familia para la gloria y honra de Dios. Y le doy gracias a Dios. Porque como él me ha informado a mí, tengo yo el deber de hablarle a otras personas para que puedan conocer de Dios. Inténtenlo y pruébenlo, que no se van a arrepentir nunca. Dos gracias a Dios hoy, porque no me trajo para acá por mí, sino me trajo por venir para sus caminos. Cortar incluye a veces ser tajantes, cuando se trata de rebelarse ante cadenas que nos privan de disfrutar lo bueno. Es un paso que encierra bendiciones fascinantes. Es un milagro durante el cual no estamos solos, porque Dios nos ayuda en ese intento personalmente. Sucesos como estos, que ocurren cuando las vidas cambian, son los que podemos comprobar precisamente de esta forma, en Cuba, con la bici andando. Suscríbete al canal. Uno para arriba. Atlántico Pérez. Quédense. Quédense. Quédense.